Música Que pasa amigotudos, amigotudas Nuevo video de Counter Strike El dia de hoy vamos a enseñar a como cambiarse la crosshair Para poder conseguir un mayor aim y una mayor comodidad A la hora de disparar con tus armas de Counter Strike Global Offense Este va a ser uno de los inicios de esta serie de como ganar facilmente en Counter Strike O bueno no se que titulo le pondre pero va a ser una serie relacionada con eso Entonces pues bueno si os interesa esta serie y os ha servido este tutorial Antes de nada deciros que bueno que estaros atentos porque subiré mas videos de Counter Strike Para que sepáis todos los trucos para saber como ganar en este juego Porque tampoco es que sea muy dificil Para cambiarse el crosshair pues bueno hay dos maneras Una es en menú de ajustes En ajustes de partida Y en estilo de punto de mira Hay 5 Predeterminado, estático predeterminado Clásico, dinámico clásico y estático clásico Con tan solo 4 colores Verde, amarillo, azul y azul claro Esto la verdad es que diréis Pero amigos yo he visto jugadores competitivos Que llevan una crosshair muy rara Y yo os diré claro porque es que hay una manera de tener millones y millones de crosshair Y de que tu te puedas configurar una crosshair a tu gusto Para poder hacer esto tienes que hacer shift mas tabulador Por si no sabes lo que es shift mas tabulador Pues bueno, shift es el botón que está arriba del CTRL Es el shift y el tabulador Es la tecla que hay como dos líneas Una que va hacia la izquierda y otra que va hacia la derecha Arriba del block mayus Le dais y se os abrirá este menú de aquí Después lo que tenéis que hacer es iros a workshop Y dentro del workshop tendréis que buscar crosshair Cuando busquéis crosshair le tenéis que dar ordenar por los mas populares Cuando le dais ordenar los mas populares tendréis que bajar Y encontraréis este Crash Z crosshair generator versión 3 Le dais click y bajáis para abajo Y le tendréis que dar a suscribirse Y cuando se suscriba os pondrá como a mi suscrito Una vez tengáis ya pues el workshop suscrito Tendréis que iros a jugar a CSGO Y arriba donde sale matching oficial Le tenéis que dar click y cambiarlo a mapas de workshop Si os salen varios mapas pues tendréis que seleccionar el de crosshair Le dais y le dais a iniciar Personalizado estará activado y le dais a iniciar Y esperáis a que os cargue el mapa Vale aquí tendréis varios paneles con crosshair El primero pues os saldrá pues varios crosshair random Pues no pues hay un montón Básicamente ahí hay un montón Que ya están configurados Y aquí están los que usan pues equipos grandes Como Cloud, Face, Fanatic, G2 Bueno aquí un montón A mi sinceramente me gusta el de PHR Sinceramente este me gusta Pero así como viene no me gusta Porque quiero configurarlo a mi gusto Pues bueno aquí tenéis estos paneles Que aquí os podréis modificar todo Bueno aquí hay varias skins Para configurar la sala No sé si quieres configurar la sala Pues la puedes configurar Una tontería la sala ¿no? Pero bueno Aquí tenéis varios estilos ¿no? Cuando disparáis Y bueno lo bueno es que aquí Cuando os acercáis Tenéis bots Para practicar el AI Podéis comprar armas Para practicar Bueno a ver Esto de los estilos En realidad es Pues ir probando Yo quiero usar esto del GAP Vale Lo voy a hacer Más pequeñito Vale Demasiado pequeño A ver Así perfecto Vale Y le voy a meter este estilo Cuando dispara Se me haga un poco Cambio Para poder Precisar Para precisar Un poco mejor Y ya está Y bueno yo ya lo tengo configurado Le puedo cambiar el color Verde, rojo, negro Eh A mi sinceramente Me gusta el color blanco Pero bueno Le puedes poner Outline Y le puedes configurar El Outline Lo de fuera Que bueno así se ve un poco mejor Le voy a hacer esto Un poco más GAP A ver Así perfecto Y luego le puedes dar aquí En save Y ya está Y le da Mira Default lo cambias Ahora le doy A load el primero Y me cago en la leche Me cago en la leche Que esto no está funcionando Bueno Pues no le deis a save y load Porque no está funcionando En este mapa No sé por qué Así que bueno Eh Básicamente es eso Te confirmas el crosshide Y luego te sales ya De la partida Le vas a abandonar La parte de salir Menú principal Y ya tendrás Ese crosshide Guardado Si te ha servido Este vídeo Por favor dale Un buen like Para ver ese apoyo Y comentarme Que tipo de vídeo Queréis que haga Para el siguiente vídeo De Counter Strike Para que pues bueno Pues si queréis algún Tutorial en concreto O algo En concreto Sobre este juego Decírmelo Para pues en el siguiente vídeo Pues hacerlo ¿No? Y bueno Si me comentáis algo En los comentarios Os saludaré En el siguiente vídeo Para bueno Para agradecer el apoyo ¿No? Si me decís Que os ha parecido el vídeo Pues yo os saludo En el siguiente vídeo Yo creo que es algo Muy chulo Así que bueno Suscríbete Y activa la campanita Porque si no activas La campanita No os servirá de nada Porque no te notificará De la serie esta De tutoriales De Counter Strike O de CSGO Como queráis llamarlo Muchas gracias por estar ahí Y hasta los siguientes vídeos Adiós Bueno quiero decir Que si estáis hasta aquí Ir a mi Discord Porque voy a jugar Con suscriptores ¿Vale? En mi Discord Me gusta pasarme De vez en cuando A jugar con suscriptores Así que si no estáis Ir a entrar Y ahora si me callo Adiós Y ahora si no estáis Y ahora si no estáis